Amigos y amigas de nuestro canal, su canal Mario Cardona Más Familias, bienvenidos de antemano a ese fuerte y fraternal abrazo. Miles de bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por hacer grande este canal. Casi 850 mil seguidores. Gracias a ustedes, a que ustedes hacen parte de nuestra familia. Siempre les he dicho a ustedes, somos una familia. Durante todos estos años hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido cosas buenas, cosas malas. Hemos tenido momentos de felicidad, momentos de tristeza, pero creo que en eso consiste una familia. Ustedes y yo, Mario Cardona Más Familias, pues gracias a Dios, hemos podido hacer este canal y difundirles información importante. Como las que tenemos el día de hoy, el último video que hicimos les estaba recordando acerca de lo que tiene que ver con el componente de educación, que miles de familias han estado preguntando en los comentarios, vienen a la oficina también, porque lógicamente tienen preocupación acerca de lo que tiene que ver con la actualización tanto en educación y el tema de este video, lo que tiene que ver con lo que es salud y crecimiento y desarrollo. Así como tenemos también muchas familias que tienen nuestros chicos en lo que es el componente de estudio, pues también miles de familias que tienen bebés menores de 6 años, que lógicamente ellos reciben por lo que es salud o crecimiento y desarrollo, y que también están preocupados y están preguntando qué tienen que hacer. Me dicen, don Mario, tengo que actualizar, tengo que traer el carnet de crecimiento, tengo que traerle algún certificado, qué tengo que hacer, mire que es que yo vivía en otro municipio y me vine para acá, mire que es que yo vivo acá, pero llevo el niño a otro sitio en lo que es salud y crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, sucede mucho mamitas que tienen hijos, por ejemplo, que los llevan a lo que tiene que ver con los batallones, sanidad se llama eso, ¿cierto? Sanidad militar. O que están pues llevándolos en otro sitio. Hay mamitas que por cuestiones de enfermedades, ya un poco más graves de los niños, tienen que llevarlos también a otras ciudades y son unos especialistas que le hacen los controles de crecimiento. Bueno, todos esos son casos que suceden y que lógicamente pues hacen que existan novedades con lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Pues bien, quiero contarles que al igual que en educación, en ese momento lo que es salud, crecimiento y desarrollo, no tenemos plataforma para actualizar IPS, que es digamos un tipo de novedad que se hace también en lo que es salud y no tenemos todavía verificación en salud. Eso quiere decir que también nosotros, estamos esperando directrices del nivel nacional, directrices de prosperidad social, de renta ciudadana. Ustedes saben que Familias en Acción pasa a ser ahora renta ciudadana. Tenemos que ir dejando a un lado esa palabra Familias en Acción, que la vamos a recordar siempre y lógicamente está en nuestros amores. Usted sabe, en nuestro canal Mario Cardona Más Familias, pues también en nuestro nombre, el canal tiene que ver con Familias en Acción. y esta renta ciudadana, digamos estos pagos también de crecimiento y desarrollo, que desde el próximo pago, que es dentro de dos meses, digamos que más corto, bueno, pero ya dentro, van a ser bimestrales los pagos, ya se va a realizar sobre verificaciones en salud. Pero las que me están preguntando y están preocupadas, don Mario, ¿tengo que hacer ya algo en este momento? No, por el momento no. Ustedes saben, para eso estamos, para eso yo tengo el conocimiento, tengo las herramientas, tengo lógicamente los correos y el contacto oficial con Prosperidad Social, con Renta Ciudadana, para avisarles en su debido momento qué es lo que tenemos que hacer con respecto a lo que es salud o crecimiento y desarrollo. Entonces, sí, la recomendación es que por favor, estemos muy atentos, sí, a las redes oficiales de Prosperidad Social, a nuestras redes oficiales, a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web, que les estaremos avisando tan pronto tengamos información sobre eso. Por el momento, estar un poco tranquilos, eso sí, seguir llevando a nuestros chicos a los controles de crecimiento y desarrollo de una manera normal. Recuerden lo que les he dicho a muchas mamitas, más que por el incentivo de lo que es renta ciudadana, de lo que es salud, crecimiento y desarrollo, hagámoslo por el bienestar de nuestros niños para saber cómo están de peso, cómo están de talla, cómo están de salud. Eso es lo importante más que un incentivo monetario, que ellos estén bien, que ellos lógicamente puedan tener una mejor calidad de vida. Y también, pues muchos de ustedes también preguntan sobre, don Mario, pero en qué fecha debo llevarlo. Es que la fecha que me dieron no corresponde con la fecha, con el año, con la fecha de cumpleaños, dicen muchas mamitas. No. Lo importante es que los llevemos a las IPS clínicas, bueno, donde los llevemos a los controles de crecimiento y desarrollo, y que cumplamos, que cumplamos con esas citas, que lo importante es que los llevemos nuevamente, vuelvo y repito, que los llevemos a esas citas y que ellos cumplan de manera, valga la redundancia, que cumplan de manera cumplida con sus controles, que es lo que queremos acá desde el gobierno nacional, desde Prosperidad Social y desde lo que es renta ciudadana también, que en adelante van a empezar ustedes a recibir pagos de lo que es renta ciudadana. Vamos a quedar así, con renta ciudadana, pero no importa el nombre, yo pienso que no importa el nombre, no importa que sea familia sin acción, no importa que sea renta ciudadana, lo importante es que los incentivos lleguen a sus hijos, que ustedes los cobren, porque ustedes papitos y mamitas son los que cobran, pero el dueño de esa platica son sus hijos, siempre lo he repetido, aquí todos los días escuchamos quejas, don Mario, es que mi esposo es el que cobra pero no me entrega la plata, o llegan abuelitas, es que mi hija es la que cobra y no le entrega la plata y yo soy el que tengo el niño, bueno, eso queremos evitarlo, creo que concienticémonos, seamos conscientes de que ese dinero es de nuestros hijos y que ellos son los que lo necesitan, eso no es ni para las revistas, eso no es ni para el maquillaje, eso no es para otras cosas, eso es para nuestros hijos, por favor, hasta el cansancio lo vamos a decir siempre, no tenemos una manera de castigar, no tenemos una manera de obligar, es más conciencia y voluntad de saber que son nuestros hijos y que cuando nos estamos gastando esa plata en otra cosa, estamos jugando con la necesidad de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, recomendarles eso muy especialmente, entonces ya sabemos por el momento también lo que es salud, crecimiento y desarrollo, no tenemos que realizar ninguna acción, no tenemos que traer ningún certificado ni ninguna constancia, ni los controles de crecimiento, ni el carnet, ni nada de eso, por favor, estémonos un poquito quietos con eso y sobre todo, estén pendientes de nuestro canal y vuelvo a repitar de redes oficiales para que ustedes sepan en qué momento empezamos nosotros a solicitar de pronto para actualizar IPS y todo lo que tiene que ver con el componente de salud. De mi parte, les envío un fuerte abrazo, miles de bendición, no olviden, aquí en la descripción está nuestra página web, hay unos artículos interesantes, ya les he dicho a ustedes sobre lo que tiene que ver con subsidios, con mejoras, con lo que son pagos, con lo que son requisitos de todos los programas sociales, siempre me gusta mantener actualizada esa información porque es importante que sepamos algunas veces, don Mario, por desconocimiento yo no sabía que tenía que actualizar eso, yo no sabía que tenía que llevar ese papel, entonces muchas veces pues por desconocimiento no sabemos y por desconocimiento nos dejan de pagar. Lo que sucedió en este primer pago a semilla, por desconocimiento de no actualizar en el SISBEN no les llegó plata también de salud, crecimiento y desarrollo a miles de niños a nivel nacional, pero la platica estaba ahí, no era porque no hubiese plata, la plata está ya aprovisionada, está lista, está programada desde principio de año, que no se paga es por estas circunstancias y porque pues ese descuidito que les decía a ustedes siempre, no nos descuidemos, no descuidemos eso de actualizar, ¿listo? Ahora sí, no olviden entonces suscribirse al canal, no olviden regalarnos like, esta es la gasolinita, esos me gustas que ustedes dan son los que permiten que crezcamos y que YouTube nos recomiende en nuestras plataformas. Un abrazo, un abrazo gigante, miles de bendiciones y les agradezco honorablemente por acompañarme desde todos los lugares donde nos acompañan, gracias por las bendiciones, los saludos, por los besitos, por las caritas, por los abracitos, a mí también de parte un fuerte abrazo. Chao, chao, cuídense mucho, un abrazo bien, bien gigante.